Bueno, aquí tenemos un... Farmeando a Silday, primer ataque en farming con Globo, me pidió un consejo que quería ahorrar recursos, que le pasé a algún ejército y le dije que probaré con Globo a ver cómo le iba. A mí la verdad me fue bastante bien, subí a Titán con Globo y gané muchos recursos, la verdad. Bueno, ahí se ve, el robo, el farming y el plenito. Vamos a darle un por cuatro, queda el pleno y buen robo. Muy buen Silday, buen robo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!